Gracias y paz en Cristo Jesús, victoria siempre. Dios es bueno en todo el tiempo y en todo el tiempo Dios es bueno. Bendecidos, bendecidas de Dios, hoy martes a las 7 de la noche tendremos nuestro servicio de medio de semana, Estudo Bíblico en Español, en la iglesia Vida para las Naciones, 4433, Florin, Suite 710. Hoy vamos estudiar, continuando hablando del tema del mes que es el amor de Dios, vamos hablar sobre el amor incondicional de Dios. Amor incondicional significa un amor sin condiciones, aleluya. Y vamos saber que es eso, que significa un amor que no puede acabar, que no puede ser destruido, que es indestructible, que maravilla que no puede borrar, que maravilla. Hoy, venga, 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 venga. Venga, 7 de la noche, invita a alguien para venir con usted. Vamos estar estudiando el amor incondicional de Dios. Amén. Y sábado a las 11 de la mañana vamos tener evangelismo para alcanzar las personas para este amor de Dios. Será evangelismo del amor, o sea, de la obra de amor. Señor, llegue a la iglesia a las 10.30 de la mañana, porque a las 11 vamos salir, no es llegar a las 11, no. Llega a las 10.30 para salirmos a las 11. Y vamos invitar a las personas para el domingo del amor de Dios. Amén. Neste domingo, 8.30 de la mañana en español y 10.30 en inglés. Invita a alguien para este domingo. Lucha por alguien. Lucha por una persona esta semana. Ora, hasta las unas si posible, para que usted tenga una persona domingo con usted en la iglesia. Una persona nueva en la iglesia. Amén. Entonces, hoy, 7 de la noche, estude o bíblico, el amor incondicional de Dios. Prado Santo, querido y amado Padre, tu palabra dice en el Salmo 36, versículo 5, Tu amor, Señor, llega hasta los cielos y tu fidelidad a las nubes. Nosotros clamamos, mi Padre, este amor incomparable, este amor incondicional, este amor que no puede ser borrado, que no puede ser disminuido, que no puede ser destruido. Este amor grande de Dios, infinito, que no tiene fin, aleluya. Ese amor que sana, que mandó, que envió a Jesucristo a la cruz para morrir por nosotros. Y por su sangre, por su nombre, por la unción y el poder que hay en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo hoy sana, libera, transforma, bendice, renueva, da victoria, prosperidad, bendición. Yo declaro en este momento, mi Padre, que todos sean sanados, todos sean liberados, que el enfermo que está ahí, está sufriendo con la COVID, ahora reciba, mi Padre, la sanidad, reciba, la liberación, reciba, un milagro, la familia sea restaurada, el perdido, el caído sea recuperado, rescatado por el poder de Dios. Visita los hospitales, visita las casas de recuperación, los orfanatos, los niños que están ahí, los viciosos drogaditos, visita las prisiones, visita los hogares, las familias y hace la obra. Declaramos bendición hoy en el estudio bíblico del amor incondicional de Dios. Que vengan las personas con sede, con deseo de Dios, mi Padre. Ah, mi Padre, que el Señor bendiga también la realización de este sábado, donde nosotros vamos estar alcanzando personas para el amor de Dios. Porque el amor, el amor no se habla, el amor se demuestra trabajando, obrando. Por eso que este mes es el mes de la obra del amor. Mucha gente está obrando amor dentro de casa, sin hacer nada. Eso no es amor de Dios. El amor de Dios nos mueve a luchar, a hacer alguna cosa. Entonces, mi Padre, bendice a aquellos que están se moviendo, bendice a aquellos que están trabajando, bendice a aquellos que están se entregando de verdad, Señor. Que sus vidas sean recompensadas de este amor de Dios. En el nombre de Cristo, gracias, Señor, por escuchar siempre nuestra oración. Amén, amén, amén y gracias a Dios. Mis hermanos, hoy 7 de la noche, hoy 7 de la noche, estúdio bíblico en español en la Iglesia Vida para las Naciones. Venga, venga, invita a alguien para venir con usted hoy a entender como este amor de Dios es grande. Grande, grande, grande. No termina, no se acaba, no se destruye, no se disminuye. Aleluya, es grande. Voy a explicar todo esto hoy. 7 de la noche, venga. 7 de la noche, venga. Vamos alabar, glorificar. Los servicios están en bendición. En bendición. Usted tiene que estar en otros países, en otros estados. Entonces, sintonice aquí con mi página de Facebook. Es la 7 de la noche, horario del Pacífico. 7 de la noche, horario del Pacífico. Usted va a poder acompañar el servicio en vivo. Queda a tener la gracia y la paz de Jesucristo en victoria siempre. Gracias. 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 Gracias.